Se ha puesto en la campana Bien estamos en la campana de la campana Están en la campana Que está pasando Y se despreció Se deslocació Tiene dos sistemas de campana Este con esta cuadrita era para que tocara la pianola Que el electrónico va afuera con el martillo afuera Eso es nuevo Eso es el mecanico Eso es el control de la electrónica Eso es el control de la electrónica Eso es el control de la ciudad Eso es el control de la naturaleza Te llevo un poquito Quiero hacer un video de Vanessa